Buenas, en este vídeo voy a trabajar este pequeño y lo primero que voy a hacer en este pequeño es quitar fuerza lápices, intentar retroceder la brotación y entonces vamos a quitar todos los coconcitos secos, lo quitamos y todas estas ramas que quiero quitarle la fuerza a la parte más alta las vamos a retroceder. Estos entrenudos son largos, todos estos entrenudos son largos, vamos a cortarlos. Estas ramas quiero que siga tirando, así que no las toco. Tenemos estas ramas de aquí, vamos a quitar entre un nuevo largo, este toconcito y éste lo acortamos. Aquí vemos que estas yemas son las que más se están hinchando, éstas apenas tienen calibre y entonces lo que vamos a hacer es quitarlas para darle protagonismo a las de atrás. Esto igual, aunque yo quiero que estas ramas siga creciendo pero este entrenudo no me vale para nada. Lo quitamos. Esta parte de aquí yo quiero que siga creciendo pero este entrenudo es muy largo. Lo quito y que me dé brotación más trasera. Esta rama de aquí nunca me ha gustado la salida y simplemente la dejé para el tema de injerto. Ahora, como ya no la necesito, voy a cortar a ver si así me da brotación y puedo seleccionar ramas mejor posicionadas. Esta rama de aquí quiero que siga creciendo, entonces no la voy a tocar por la parte trasera, simplemente voy a limpiar un poco lo que es la punta y algunas ramas que van saliendo por ahí. Le quito este entrenudo largo y dejo que el vigor esté en estas yemas. Esta rama de aquí quiero que vaya cogiendo más grosor, pero tengo un problema y es que esto ya digamos que está en la parte trasera, entonces es donde menos vigor van a tener las ramas. Quiero estimularla a ver si me saca brotación por otro lado y a ver si puedo desarrollar más ramas. Entonces voy a cortarla hacia atrás, voy a dejar estas yemitas y a ver si me brota. Esta rama igual, corresponde a la parte trasera, aquí tiene un entrenudo que es cortito, este entrenudo es muy largo y lo que voy a hacer es intentar estimularla a ver si estas yemas empiezan a coger fuerza y empiezan a brotar hacia atrás. La rama principal digamos es esta, ya va teniendo un buen grosor, se divide en estas ramas que necesito que engorde más, entonces en estas ramas lo que vamos a hacer es limpiarla para que toda la fuerza vaya para la punta. Quitamos esta, todas estas ramitas y las dejamos así. Aquí ya podemos empezar a seleccionar voy a quitar esta, esta irá cogiendo más grosor cuando vaya brotando las puntas, no quiero que el grosor vaya mucho más respecto a esta rama. Este de aquí tiene un entrenudo muy largo, no lo quiero, quiero que me brote hacia atrás. Y esta de aquí igual, ya puedo quitarla, puedo dejar el entrenudo que tengo atrás. Este entrenudo no es todo lo corto que yo quisiera, pero respecto al digamos el largo de la rama y al grosor que va a adquirir más o menos está bien. De momento lo dejo, veo como retrocede la brotación, como sigue avanzando y ya tomaré la decisión en el año que viene. Esta es una rama que está alimentando un injerto y lo que voy a hacer es quitarle fuerza puesto que esta es la parte trasera. Voy buscando todas las ramitas que vayan saliendo para quitarle fuerza para que no tenga brotación en este lado. Yo la brotación la quiero en la parte delantera del injerto. La quiero aquí. ¿Y aquí qué es lo que hago? Aquí lo que voy a hacer es intentar estimular esta brotación aunque la rama ha crecido bien, pero quiero estimularla un poco más y que siga brotando un poco más fuerte. Este es otro injerto. Esta es la parte trasera. Le quito la ramita porque yo no quiero que aquí tenga la fuerza, quiero que tenga la fuerza en la parte de delante. Y este es el vídeo de hoy. Hemos hecho este trabajo en este pequeño desojo. Y nada, deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo.